La Secretaría de Movilidad y Tránsito está trabajando durante estos días de aislamiento social de forma virtual. La Inspección de Tránsito y la Secretaría están realizando todos los procesos de manera digital. Y el tema de algunas personas que están pagando los acuerdos de pago, también está funcionando a través de contravencional. Para esas personas que quieren estar al día con el tema de impuestos, la Secretaría, a través de la UTA, de lo que es la contravencional, ha abierto la página y pueden acceder a esa situación. Ante los trámites, el secretario se refirió a algunas irregularidades que se han presentado en una situación con personas inescrupulosas que están utilizando un método no legal para los trámites. Hay personas inescrupulosas que están cobrando por los trámites que son gratuitos la Secretaría de Movilidad. Ayer, la fin de semana, dos ciudadanos cayeron en esta situación, pagaron 150 mil pesos, uno y otro 120 mil por un trámite de un documento falso. Nosotros tenemos un software y cuando van a salir los vehículos verificamos y si hay alguna situación de esas personas, pues inmediatamente se procede a informar a la SIJIN y pues se mete en la situación la persona que cae en esto porque entra en adulteración de documento público. Ante los procesos de motocicletas en los patios y vehículos, el secretario asegura no conocer una situación que haya llevado a un mal proceso en estos días de aislamiento social. No, nosotros en ese tema no he escuchado, pero está la SIJIN, la policía, nosotros todos los casos que sepamos, lo hemos informado a la policía, a la misma fiscalía, pues ojalá que las personas, si tienen alguna situación, el teléfono de la Secretaría es 317-365-6472, es mi teléfono personal, y pueden comunicarme ante cualquier situación y estaré presto a solucionarlo y también a establecer las denuncias si eso llega a ocurrir. La única salida que se da de los patios o la terminal de los vehículos es a través de la inspección de tránsito y a todas las personas que han escaneado los documentos responderán ante la fiscalía.